Muchas gracias, compañeros, en el estudio de Bacabaña, donde ya están llevando a cabo la votación, en esta ocasión, por la presidencia del país. Como podemos observar en imágenes, lo están haciendo de forma transparente. Las personas están alarmeradas afuera del centro educativo para ver quiénes van sacando los votos. En este momento, el voto que sacan es voto nulo y las personas están molestas por falta de unos sellos que alegan que ellos los tenían que ingresar. Como están mostrando en estos momentos, el voto es nulo y el malestar de las personas está presente. Bueno, las imágenes de la Escuela Doctor Presentación Centeno, algunas situaciones que no dan validez a los votos. Catherine, tienen que tener la firma y sello de los que están en la mesa. Porque si no lo tienen, esto puede prestarse a que alguien de forma malintencionada haya llevado ya las papeletas listas y meter varios. Lo más lógico sería que el voto, en este caso, sea inválido. Porque no verifica y no está certificado porque no está en el sello ni la firma de que en efecto fue una persona, sino que probablemente alguien lo manipuló. Estamos viendo imágenes en vivo en este momento en San Pedro Sula, desde la Escuela Presentación Centeno y en Tegucigalpa, desde la Escuela John F. Kennedy. Que están realizando el conteo de votos hasta el momento de manera transparente, sí, una que otra incomodidad, como lo mencionábamos, de lo que está sucediendo en este momento. Sí, volvemos con el audio. Ya tendremos a Catherine Raúdales, desde la Escuela Doctor Presentación Centeno y tenemos también la Escuela John F. Kennedy en la capital de la República. Otro lugar que tiene gran cantidad de votantes es Dan Lí, el Paraíso, con 117 mil electores. Le sigue a la Ciudad del Progreso, en el quinto lugar, con 109 mil. Y en el sexto lugar está la novia de Honduras, la Ceiba, 96 mil 584.